Carlos, así que estamos todos en la mano de Juan Carlos. Métale nomás por las hileras, como dicen, por acá. Miren, acá tenemos, bienvenidos al Cañón de la Tuel, gente. ¡Muchas gracias! Acá en el Cañón de la Tuel nosotros vamos a ver rocas sedimentarias, rocas igneas y rocas metamórficas. Por ejemplo, todo lo que tenemos allá enfrente, con ángulos definidos, que aparecen como un montón de pelotitas desarmadas, toda esa roca índia que vino del volcán, el Nibuil, el Negro o el Cerro Las Antenas que yo les mostraba recién en el principio del cuantos marcos. Ahora vamos a comenzar a descender. Miren qué bonito cómo se ve hacia adelante. ¿Todos vieron la película La Dele de Hielo? Sí, sí. Cuando la ardillita clava la bellota, mira cómo se fractura todo. Bueno, es prácticamente esto que vamos a transitar ahora. Por 65 kilómetros vamos a transitar toda esa fractura. ¡Señor! Miren, los que tenían dudas por donde íbamos, ahí a la derecha se observa bien el camino. Quédense tranquilos que el ómnibus está ocupado con varios sensores. Por ejemplo, cada uno en nuestra puta acá va un sensor que va todo un aparatito, una computadora central que tiene Juan Carlos del Tablero, que se llama Cagómetro, y va midiendo la intensidad de cada uno. Ya hay varios que están al rojo vivo acá. Mira, 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 mira. Ya te he visto. ¿Vieron que nosotros tenemos la costumbre elegir la reina La Vendimia? Bueno, hoy elegimos la reina del cagazo acá, me parece. A ver, ruta provincial. Sí, sí, veo unos caballeros allá atrás, al fondo que le ha dado papera. No sé cómo estarán. Ruta provincial. ¿Quién tiene prioridad? ¿El que sube o el que baja? El que sube. El que sube, exactamente. Tiene prioridad el que tracciona, el que viene subiendo. Esto es un camino doble mano. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Observamos si viene alguien subiendo. En este caso, no hay nadie subiendo. Entonces, bajamos tranquilos. En el caso de que viniese alguien subiendo, Juan Carlos lo tiene que esperar fuera del río de giro para darle prioridad. Miren, ahora llegamos a la primer curva. Observen a ustedes hacia adelante. Ya lo vas a ver. Cuando ya estemos transitando la curva hacia la izquierda, vamos a empezar a jugar con aquellas rocas tovas. Son esas grises, que es ceniza volcánica mezclada con arena, compactada con los áreas. Busquen unos elefantes de costado. ¿Ustedes busquen allá los elefantes del camino? Sí, estoy jugando con los elefantes. ¿Encontraron los elefantes o no? No. O vienen frenando algunos, mirá. Vamos a tener que poner pedalines, che. ¿Dos pañales? Sí, sí, sí. ¿Dos pañales? Sí, hay que estar abajo en los asientos, como en los aviones. Pero en los aviones tenemos el chaleco salvavidas, que tenemos pañales abajo en los asientos. Quieren ser tranquilos que acá lo hemos rebautizado. Es que todo va a estar acá.